Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answer the no man I still go Go, 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 go Hola preves, como estan? Bienvenidos al episodio numero 1 de esta serie con sups, asi es serie con sups de mi servidor Kinlan que acaba de abrir el 25 de julio, osea ayer Vale, pero me descuide dos horas amigos y esto es increible, pero mi tribu practicamente hizo toda la base Me voy a tener que acostumbrar a eso que ellos van a tener que avanzarle mucho y a lo mejor yo no tanto por temas de edicion, de tiempo, etc Pero, pues obviamente voy a tratar de traerles los episodios lo mas rapido que se pueda, vale Y como estan viendo pues estamos construyendo una base, bueno estan construyendo una base porque yo la verdad no he hecho mucho Solamente les dije mas o menos como tenia que hacer y ya esta, pero pues la verdad es que ellos han hecho practicamente todo Algo no se si algo triste o algo muy padre es que el servidor esta completamente lleno Osea que lleva practicamente 24 horas desde que se abrio completamente full Osea no cabe nadie mas, sabes? Apenas sale uno y entra otro, osea esto es increible amigo Y obviamente es algo muy normal cuando un server es lanzado nuevo, claro que la gente quiere jugar y quiere Pues tiene curiosidad por entrar al server por lo cual pues quiere jugar, sabes? Por lo cual siempre se va a mantener lleno el servidor, pero poco a poco se va a ir estableciendo Y poco a poco nada va a ir liberando espacios y mas gente va a poder entrar sin ningún tipo de problema, vale? Para que tenga nada mas un poquito de paciencia y pues no tenga quejas de que el server esta lleno, etc, vale? Bueno, por lo pronto vamos a seguir a ver que podemos hacer, lo que quiero hoy hacer es a lo mejor tambien un argentavis O conseguir algo, sabes? Por lo menos una armadura decente, lo que sea Ahí tenemos a un visitante que se llama el master77 Me dijo ahorita, podemos ser vecinos? Bueno, adelante, porque no? Dije yo, porque no, vale? Ahora me dieron, me dieron mi trigo, me dio una ballesta amarilla, la verdad no es de las mejores Pero oye, se agradece un montón, no? Lo que voy a hacer es picar bastantes tziles para conseguir bastantes frechas, vale? Necesito muchas frechas porque necesito regresar el arcos Necesito regresar el arcos de nuevo a la acción, no? Ok, vale Eh, vamos por un poquito mas, yo creo Más vale que sobre que falte, sabes? Más vale que sobre que falte Que raroble, no? Ya se Ya se amigo, ya se, ya se Ah, y esta serie pues ahí poco a poco le voy a ir haciendo, vale? Vamos a descansar un poquito, estamos un poquito ya cansados de la rutina, dijo? Que me falta, me falta fibra, vale, 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 vale Ya nada más fibra y estaríamos ready Listos para la acción, amigo, listos A ver Recoleta por favor, bien, bien, bien Perfecto, un poquito más, yo creo, no necesitamos tanto, la verdad Necesito una voz, amigo, para recolectar bastante fibra Posiblemente mi trigo ya la tenga, la verdad es que son muy buenos Eh, la avanzan un montón, amigo Eh, pero Si ocupamos Os, necesitamos armaduras Necesitamos de todo porque Tenemos que prepararnos para el pvp Que no va a ser muy pronto Falta un mes todavía, pero Pues considerando que las otras tribus También están bastante fuertes en el server Eh, tenemos que ponernos las pilas Y claro, para poder este Mejorar en todos los sentidos, no? Eh, vamos a ver, vamos a ver Ya me entregaron el kit El kit no lo voy a poner en el video posiblemente Porque, pues, sería una pérdida de tiempo total Me tardé media hora para que me dieran el kit Porque era demasiada gente esperando, ¿sabes? O sea, era una fila y claro Está un poquito difícil Pero, eh, pues el kit era un pico Una hacha, poquita comida Poquita fibra, poquita madera, etcétera, ¿sabes? O sea, es un kit extremadamente básico el que dieron Pero, pues, importante para empezar Oye, yo creo que es más que Es más que lo necesario, ¿sabes? No necesitas un Argentavis para empezar ¿Sabes cómo? Es a lo que me refiero 198 flechas, bueno, pues hacemos todas Completamente todas, amigo De una, no pasa nada Aquí no reparamos en gastos, ¿vale? Aquí no reparamos en gastos Y vean esta base Esta base, pues obviamente está muy cuadrada Necesitamos protegerla bien A lo mejor con doble pared O ponerle Eh, a ver qué le podemos hacer ¿Vale? Para que Sea protegida Para que valga la pena Vamos a agarrar nuestro Nuestro Lut que nos dan por el Tener el pase Que son 30 de ámbar Que, oye, no está nada mal, ¿sabes? Nada mal, nada mal Y una silla de bronto Que también me va a servir El plano de la espada también Y los caramelos, pues sí son algo Importante, la verdad Así que todo esto, pues sí es necesario Si vale la pena A ver el mes de agosto Que pase, viene Esperemos que venga algo padre También para a lo mejor Comprarlo Pero si no viene nada padre Pues a lo mejor no, ¿sabes? Posiblemente no Aquí están todos los de mi tribo Ahí está el raptor Nivel 150 Y nada mal, la verdad Tenemos un escorpión Uy, ya son estos Estos, por ejemplo Ya mi tribo es nivel 50 Para arriba, amigo Esto es increíble Y soy nivel 22 24 aproximadamente 25 Efectivamente Soy nivel 25 Esto Pues me da pena no ¿Sabes? Me da pena no La verdad es que no Pero Pues sí Sí me están humillando ¿No? En ese sentido La verdad Ok Vamos a dejar todo esto Que la verdad no vamos a ocupar Y solamente están Para peso Y la verdad no quiero tener Mucho peso ahorita Sinceramente no quiero Porque si no Se me va a complicar Bastante después Dejamos pura basura aquí ¿Vale? Vamos a dejar A lo mejor el metal Aquí ya una forja Que se vaya Cocinando Vale Vale Pero no tenemos madera ¿No? No tenemos madera Amigos Sí es cierto No tenemos madera Correcto Bueno A ver que podemos hacer aquí Bueno dejamos la piedra También aquí No sé para qué la dejo aquí Pero ahí está ¿No? Ahí están dos caramelos más Otra silla Bueno Tenemos cositas ¿Vale? Tenemos cositas La verdad bastante Bastante pocas Pero poco a poco Vamos a ir poco a poco Amigos Este es el primer episodio Tranquilos No coman ansias No coman ansias A ver ¿Qué podemos hacer? Bueno podemos dejar esto ¿No? A ver Podemos dejar flechas Que no voy a ocupar tantas Y prácticamente estoy lleno de peso Amigos Ok Vale Por aquí vi a alguien amigo A ver Ahí está este El Master 777 A ver Le disparo Le disparo Le disparo A ver que hace Le voy a disparar ¿Vale? Pero claro Como estamos en PVE Pues no pasa nada ¿Sabes? Solamente para que se asuste Y se vaya preparando Por lo que le va a pasar Él me dijo que quiere hacer vecino Bueno pues Atente a las consecuencias Bebé Oh miren Aquí hay cositas ¿No? A ver Como que cositas Puedo tomar amigo Es que Estoy jodido Estoy en la ruina ¿Sabes? A ver ¿Cómo está usted? Esta misión ¿Qué tenías que hacer? Saluda a 5 nuevos amigos No Hombre Aquí para encontrar 5 No va a estar sencillo No va a ser sencillo Yo creo que mejor la cancelo La abandono Y después me pongo a hacer otras misiones O puedo hacer las de Dilophosaurio A ver Veamos Veamos esta misión que ocupamos Alce su arco ¿Vale? Vale Bueno pues ya el arco ya lo tenemos Y encontraron Dilophosaurio La haré ¿Qué me darán? No recuerdo qué me dan amigo No recuerdo qué me dan Se me hace que va a ser una pérdida de tiempo ¿No? Posiblemente sí Es que mejor vamos a eliminar a estos ¿Vale? Vean estos alosarios Están muy cerca de nuestra base Yo creo que la mejor opción que tenemos Es eliminar a estos Antes de que Entren a la casa Nos eliminen al raptor Nos eliminen al escorpio Y demás cosas Yo creo que es mejor Mejor llamar a mi trigo ¿No? Yo creo que es mejor llamar a mi trigo Que andar enfrentándome yo solo a cuatro Va a estar complicado ¿Eh? O los voy arrimando con mi trigo No Yo creo que mejor les digo ¿No? Vamos a decirles ¿Vale? Vamos a decirles Que vamos a enfrentarnos a estos Y... Para no quedar mal ¿Sabes? Ah mira aquí están De hecho A ver vamos a decirles Eh... A ver Ya me les pongo un mensajito Hay que eliminar los Bien 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 Ya les dije Ya les avisé Así que tienen que venir ¿No? Correcto Vale 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 Perfecto Muy bien Bueno somos tres Contra cuatro Yo creo que está una Es una pelea bastante parejita ¿Vale? Bien 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 Ya le pegamos el primer golpe Excelente Hay que irnos Hay que irnos Aquí Cuidado Cuidado Oh no 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 Ahí viene este conmigo ¿No? El más fuerte viene conmigo Claro Como tiene que ser ¿No? Como en todas las series Amigo Claro que sí Ese se va con el Argentais Bueno pues yo creo que No yo creo que me suba al Raptor Yo creo que me suba al Raptor Mejor Vale vale Corre 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 No quiero No quiero tener la primera muerte Amigo No quiero tener la primera muerte La verdad Ok poco a poco ¿Vale? Poco a poco iremos eliminando Sin problema Tranquilo Tranquilo Poco Eso Bien Perfecto Ya no menos nos queda este Oye 3000 de vida Casi amigo Oye Está bastante poderoso Nivel 180 Por eso amigo Por eso está tan fuerte Pero vamos Yo creo que Cuando el Argentais Al Raptor lo eliminamos Pero vamos Como mantequilla amigo Sin problema Sin problema Sin problema Bien 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 Un poquito más Un poquito más Dos mordidas más Tres máximo Venga 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 que se puede Y Y Y no No Eso Bien 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 Perfecto Perfecto Creo que había Dos más A ver Vamos a ver Si los eliminó El otro compañero O de plan No No hay Están muertos Perfecto Amigo Bien Bien Buen trabajo Ojo eh A ver Vamos a No Ya se lo comió El Argentavis Vale Bueno No pasa nada No pasa nada Amigo No pasa nada Todo tranquilo Eh Subimos de nivel ¿No? También nuestro Raptor Subió de nivel Bueno Oye Está bastante bien ¿No? Vamos a ponerles Primero Bien Hecho ¿Vale? Para que se motiven Y digan A ver Que ponen Fácil Fácil Dicen ellos Fácil Ojo Eh Ojito Para mí Es difícil Pero bueno Si para ellos Es fácil Oye Oye Pues está bien ¿No? Vamos a ponernos esto O nivel 27 Llave ¿No? Bueno Eso está Vamos avanzando Poco a poco ¿Vale? En este server Pues no va a costar mucho Subir el nivel La verdad La verdad Es que no cuesta tanto ¿No? Así que Oye Subió dos niveles También este Bueno Perfecto El Raptor También ya está Bastante Poderoso ¿No? Bastante Bastante Poderoso Amigo Poco a poco Poco a poco Todo es tranquilo ¿Vale? ¿A dónde van ellos? No sé Amigo Ahí lo vamos a detener ¿Vale? Perfecto Creo que van a conseguir Un anquilo Ahorita me acaban de decir Ahorita Y creo que van a conseguir Un anquilo ¿Qué nivel es? A ver ¿Qué nivel es Que el Argentavis? A ver Veamos Veamos ¿Qué nivel es? A ver Ya no lo veo Amigo A ver Otra vez Otra vez ¿Vale? Nivel 100 ¿No? Sí Nivel 100 Amigo Es nivel 100 Vamos a ponerle Que es nivel 100 Nivel No, no, no Nivel 00 No amigo Nivel 100 ¿Vale? La verdad es una basura Porque es tan difícil Hay máximo Nivel 300 Así que Pues nivel 100 Mínimo Mínimo De 200 Yo creo ¿No? Mínimo Mínimo De 200 Para que valga La pena La verdad A ver Vamos para allá Tengo un poquito de miedo Porque no ando preparado El 100% Para estar en estos lugares Pero bueno Es lo que hay ¿No? Eliminaron un car ¿No? Oye Bastante bien ¿No? Es Argentavis Que está atacando A mi compañero No ¿Verdad? ¿Lo vas a domar? No Yo no lo voy a domar Amigo Yo para qué quiero Un Argentavis Nivel 100 Déjame le pongo ¿No? Porque No Yo no lo Yo no No, no Yo no lo voy a atamear No tengo ni narcóticos ¿Sabes? ¿Cómo? O sea ¿Para qué? O sea Si me interesa un Argentavis Pero si voy a atamear o no Pues que sea de un nivel alto ¿Sabes? Claro Que valga la pena La verdad ¿Qué más me subo? Fortaleza Yo creo Fortaleza viene bastante bien Para el tema del frío Y demás cosas Ya que no tengo una armadura Bastante poderosa Tengo la de paja todavía O la de piel No sé cuál es Así que Estamos fregados ¿Sabes? Ok Vale Nivel Carno 140 Perdón Un nivel Bastante pobre Sinceramente Me están diciendo Que no hay buenos No hay buenos niveles Bueno Pues es lo que hay ¿No? Este Argentavis Me está preocupando un poco Porque nos puede atacar ¿No? Aunque está raro Que no nos haya atacado La verdad No sé por qué No sé por qué Está pasando La verdad Sinceramente Sinceramente No sé por qué Vale 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 Vamos a seguirlo Yo creo ¿No? A ver ¿Qué más sale? Ah mira Ahí está otro Otro carno Amigo A ver Ah ya le está pegando A la Argentavis Vale Vale Entonces déjame La elimino ¿No? Déjame la ayuda A eliminarla A ver Pégale 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 Bien Vale 1080 de vida Yo creo que pues Lo podemos eliminar Sin problemas Bien 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 Entre dos Ese con puro pico Y yo Con arco O sea Con ballesta ¿Sabes cómo? Esto es increíble Amigo Esto es increíble ¿No? La confianza Que se tiene ¿No? Pero bueno Ahí poco a poco ¿No? No me voy a desesperar Vale Perfecto Oh Se volvió loca Se volvió loca Se volvió loca A ver Vale ¿Qué hay aquí? No pues nada No hay nada ¿Sabes? No hay nada Y en el carno A ver A ver A ver El carno ¿Qué nivel? Oh Nivel 150 Amigo Yo creo que me va a llevar Su ¿Cómo se llama? Implante A lo mejor Lo revivimos después No es un nivel Súper alto Por supuesto que no Pero oye Nos va a servir después Este carno Lo Reviviré Reviviré después ¿No? No vale mucho la pena No Pero pues Es lo que hay ¿Sabes? Por lo pronto Por lo pronto hay que buscar Lo que hay Lo que tengamos En esta zona ¿Vale? Ya después escogeremos Si queremos ese O otro Ya se me perdieron Estos dos ¿Eh? ¿Dónde están? Me están diciendo Que estaban buscando Un Anquilo Pero Pues Anquilo aquí Está complicado ¿No? Oh Tengo un Argentavis 290 Perfecto amigo Perfecto Perfecto ¿Dónde lo tiene? ¿Quién sabe en dónde? Pero pues Ya encontré un Argentavis 290 De nivel O sea Prácticamente Lo máximo Que se puede en este Cerber Así que oye Bastante Bien la verdad ¿Eh? Y macho ¿Vale? Vale Perfecto Me parece bien Está bastante bien La verdad Vamos a esperar aquí ¿No? A ver que vengan O que van a hacer O van a venir Por narcóticos O La verdad No sé amigo Se me perdieron ¿Eh? ¿Para qué te voy a mentir Si Para qué te voy a mentir Amigo Si se me perdieron Aquí está Vale 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 ¿Qué tenemos que hacer? Roy Prepara flechas Este es tuyo Vale Vale Tienes Narcóticos Dígamele Pongo si tienes Narcóticos Y yo por mientras Que hago Eso Se me olvidó Perder otra vez Ah ya va arriba Vale 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 Bueno pues todo No me dicen Amigo Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Poco a poco Vale Poco a poco Y el server Pues en este momento Va bien Vale Va bien La verdad Se me está gustando Poco a poco Vamos a ir mejorando Y poco a poco La gente se va a ir acostumbrando ¿No? Pero Por lo pronto El server está llenísimo Amigo Está Hasta full ¿Sabes? Pero es lo que hay Es lo que hay Mira aquí está Nada Un de curo Nivel 20 Ni para qué amigo Ah va corriendo Vale Vale Ah Está consiguiendo Narcoburries Yo creo amigo Está consiguiendo Narcoburries Vale Vale Y ahí está El master 777 También ¿Qué está haciendo amigo? También recolectando ¿No? Yo creo ¿No? Bueno Vamos a hacernos tontitos Un rato Vamos a como que Recolectamos Y juntamos Cositas ¿No? ¿Te imaginas? Ay Dios Vale Esta no la puedo agarrar Vale 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 Vamos para acá Vale Mejor vamos para acá ¿Vale? Es que estoy perdiendo Mi tiempo Nada más amigo Vamos con el Vamos con el Rator A ver Es más fácil ¿No? Yo creo ¿No? A ver si conseguimos Algo interesante Ah no Mira Una losora Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Venga 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 ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Yo te ayudo Yo te voy a proteger vecino Eso es lo que hacen los vecinos Ayudarse uno del otro Venga 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 ¿Qué trae? Trae una danza Esto es increíble Bien 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 Perfecto Hicimos algo amigo Hicimos algo Hicimos algo Ayudar Gracias me pone ¿No? De nada No pasa nada Para eso estamos los vecinos No pasa nada Brother Tenemos que dormir ¿No? Al menos de que gente duerma Y se haga de día Esperemos que sí amigo Esperemos que sí pase Porque si Si hace mucha Mucha falta que sea de día Porque de noche No se puede jugar amigo Es injugable la verdad Qué miedo ¿Sabes? Le ponemos detención Vale Perfecto Vamos a prender la fogata Por lo menos No hay madera amigo A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah vale Ya se hizo de día Perfecto Bueno Me sirve la verdad Me sirve Me sirve Un calorón Pero me sirve Ese tipo de crimen No me gusta Te encandila mucho el sol La verdad Ese tipo de crimen No me gusta Pero bueno Es lo que hay ¿Sabes? Es lo que hay amigo Vale Vale Es que estos ¿Dónde estarán? Es que el problema Es que no sé ¿Dónde están Ellos con el Argentavis? La verdad A lo mejor Ya lo están tamiando Posiblemente sí La verdad Ah vean 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 Dos vecinos Dos vecinos El Master Y el Alexis ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán tramando amigo? Yo creo que están Hiciendo sus cositas Ah quieres tribo Vale Que si quiere tribo Vale Bueno también Haciendo su tribo Haciendo sus cositas ¿No? Hay que dejarlos en paz Que hagan sus cosas Y yo también voy a hacer mis cosas ¿Sabes? Por supuesto Como debe ser Compañero Como debe ser Ya lo llevo Ah vale Ya lleva el Argentavis O sea ya lo tamió O O lo lleva para tamiar Yo creo que lo lleva para tamiar amigo Yo creo que lo lleva para tamiar A ver Corre Roy Corre Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Vale? Están picando Picando bien enamorados Bueno Me sirve la verdad A ver Bien Me lleno de agua Porque Ahí está No El Argentavis No A ver si es este ¿Será ese o será otro? A ver Veamos 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 Ahí está este Ah vale Vale Ahí está ¿No? ¿Qué quiere este men? Ahora Ah Mételo adentro Ah lo quiere meter adentro De la base Vale 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 Es lo malo que tienes que escribir aquí ¿Sabes? Y entonces Si tú eras Shadevots Pues sería Sería la hostia Para entendernos bien Y saber todo Correctamente ¿Sabes? Pero vamos a ver Si puedo hacer este ¿Cómo se llama? Narcóticos ¿Vale? Hay mucha carne podrida Pero el problema es De los estos ¿Vale? Aquí no hay mortero No hay mortero aquí No hay mortero aquí Ahí está uno dormido ¿Vale? A ver si hay Aquí está el mortero Vale Vale Ah ya están elaborando Vale Vale Bien Bien Bueno aquí pongo Pongo dos de estas Que tengo aquí 50 más Y nos faltaría más Narcoburries amigo Y no hay nada A ver Aquí no hay nada ¿Qué más hay aquí? No No hay nada Vale 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 Bien Bueno Bueno Más prácticamente Tenemos que esperar ¿No? Entonces que se hagan estos Este ya lo Ya lo también haría No creo ¿No? Lo encerró nada más Lo quiere encerrar ¿No? No quiere encerrar nada más A ver Duérmelo Vale Vale Entonces hay que dormirlo ¿No? Pues sí Bonitos narcóticos Amigos Se están haciendo ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga brother? A ver Veamos Veamos Vale 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 Bien Bien Entonces ahora sí Encrapting Ah pero no tengo la esta A ver Vamos a Vamos a desbloquearla amigo A ver Hay que desbloquearla Hay que desbloquearla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No No puede estar No puede estar en nivel tan alto Tiene que estar en el nivel 21 Vale Nivel 21 Vale Aquí está Le ponemos Encrapting Y Elaboramos Perfecto amigo Perfecto Ahora sí Vamos a A ver No puedo mover estas No puedo mover estas O tenemos que esperar a que se hagan ¿O qué? A ver veamos Por favor Por favor A ver otra vez Vale Ahora sí ¿No? Ahora sí Perfecto Ahora sí Listo Vale 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 Dale a Roy Para que te ayude Dale a Roy Para que te ayude Sí Sí Pues que me dé ¿Sabes? Que me dé narcóticos Para que vaya a ayudarlo amigo A ver Vámonos por acá Venga 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 Ah vale Vale Ya está encerrado Vale Perfecto Bueno Bueno Ahora sí Vale Entonces ahora sí Hay que entrar por la puertita Y darle duro ¿No? Sin albur ¿Sabes? Sin albur Sin albur A ver A ver Por favor Entra Ahí está Vale Vale Bien 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 Perfecto Cerramos Correcto Ahora sí empezamos a disparar ¿No? A ver Eh Vale Bien Vale 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 Vamos a quedarle Hay que darle Bien Vale Poco a poco Vale Poco a poco Ya tiene una flechota Ahí nada Pura cabecita Perfecto Bien Bien Poco a poco Vale No hay apuro Está encerrado Está encerradito Así que no va a poder hacer nada No está golpeando Amigo Estoy errando un par Amigo Estoy errando un par Eso puede ser muy importante A la hora de De ver si lo podemos también Bien Bien Ya le dimos uno Perfecto Hay que apuntarle bien Hay que aprovechar Bien Perfecto Ahí poco a poco Vale Me quedan siete Bueno me quedan ocho Así que yo creo que sí se puede A ver Es un nivel bastante alto amigo Nivel doscientos noventa Eso es increíble El nivel de De la argentavis Ya poco a poco Se está durmiendo Me quedan cinco nada más Yo creo que sí lo duermo Pero estoy solo amigo Yo creo Estoy solito amigo Estoy solito Como los perritos El otro nomás está viendo Al parecer Está cuidando el tameo Posiblemente Vale Ahí se quedó ya enganchado Vale Dale Bien Dale Bien Vale Me quedan dos flechas Ahí Esto es importantísimo Perfectísimo pegarle Vale Bien Falta una Falta una Bueno me queda una Más bien Sabes A ver A ver A ver Bien Perfecto Pero ya no tengo nada más A ver Corre 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 Ahí va el otro Vale Vale Ahí va el otro A ver Es que ya lo va a terminar el otro Creo yo Creo yo A ver Vale Ahí si podemos conseguir Un poquito más Un poquito más De narco Narco Erris Uno y ya Vale Uno y ya Vale 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 Ya se duerme Vale No tiene ese También A ver Vale Si es cierto Uno y ya Vale 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 Si es cierto Uno y ya Amigo Uno y ya Vamos Hay que hacer uno Hay que hacer una flecha más Corre Una flecha más Corre 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 Una flecha más Corre Corre Bien Bien Vale 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 Ahí estamos Poco a poco Vale Poco a poco Ahí está Perfecto Crapting La creamos Listo Y ahora si Vamos 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 Corre 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 Bien Vale Perfecto Amigo Por fin Por fin Por fin Lo tameamos Por fin Ahora si Hacer su kibe Amigo Y A lo mejor Conseguir un bálsamo Algo Necesito Necesitamos Este Muchas Narcoburries Amigo Pero Muchísimas A veces Voy a tener que hacer Un cultivo Próximamente Porque Así Así Como estamos La verdad Es que No No vamos A poder Hacer Mucho Sinceramente No Amigo Pero Perfecto Muy bien La verdad Excelente Ahora Que sigue Pues la verdad Es que No sé La verdad Es que No sé Amigo A ver Bueno Tengo estas Ahora si Ya me las Equipo Bien Perfecto Excelente Bueno Pues Misión Casi Completada Ya nada más Nos faltaría Este Sukibe Y Prácticamente Ya con Eso Sinceramente Ya con Eso Ya estaríamos Bastante Bien Tenemos La Viu Totsin Aquí Así Que Bueno Sin Problemas La verdad Sin Problemas Nos Hacemos Dumbronto La verdad Que se valdría Mucho La pena Ah Mira Aquí Esta Celeste Si Nos Hacemos Dumbronto Será Muy Bueno Porque Tenemos Dos Sillas Sabes Dos Sillas Ya Listas Ah Mira Aquí Esta Celeste Esta Celeste Es la Líder Admin Amigo La Líder Admin Anda De Chismosa Sabes Anda De Chismosita Pero Está Bien Déjala Déjala Que anda De Chismosa Déjala A ver Que me Dice Me pone Hola Vale Me pone Hola Vamos a Ponerle Hola A ver Que dice Vale Ah Está Muy Chiquito Muy Chiquito Muy Chiquito Ya Quisieras Ya Quisieras Ya Quisieras Viene Chismosa Y lo viene A burlarse Esto es Increíble Amigo A lo que Hemos Llegado Me Siento Mal A ver Nos dará Un regalo No creo Está Agradecido Vale A ver Y este Men Que Que está Esperando Este A ver Vamos a Ponerle A ver Si Bueno A ver Si tiene Su Kibe O que Tienes Su Kibe Vamos a decirle A ver Que me pone Vale Porque claro Así con pura carne No vale la pena Sinceramente No vale la pena A ver Que me pone A ver A que horas Brother A ver Y esta ¿Y esta que? Sacar Aquí todo El día O que Yo creo Que si No Yo creo Que si Amigos Sacar Aquí todo El día No No lo Tiene Vale Vale Entonces Déjenme Les pongo Que Que le doy Hacemos Hacemos El bug Hacemos El bug Del hambre Es la única O sea Dejarlo Que tenga Hambre Y después Ya le damos El último Comida Será lo único ¿No? Pero claro Que le vamos a dar De comida Si no tenemos Su Kibe Entonces la única Sería ir por carne De primera Yo creo Tiene que ser Antes Bueno Entonces No Entonces Si aquí Por carne De primera ¿No? A ver Si Lo único Que tenemos Ya sabes O sea Claro O sea Porque carne Normal Pues no vale Mucho la pena A lo mejor De primera Y ya está ¿No? Deja a ver Si consigo Carne de primera Vamos con el raptor A conseguirla Y ya está ¿No? A ver Si podemos Conseguir Algunos Muslitos Aquí tengo El Kibe Vale 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 Entonces Pero porque me dicen Que no lo tienen Y después Si A lo mejor Lo están haciendo ¿No? A lo mejor ¿No? Vale Vale Perfecto Entonces ya nos regresamos Que hagan el Kibe Y listo ¿No? Y listo Y sin problemas ¿No? Y así más fácil La verdad No más No más Vale Vale Ah mira Aquí está Un este Un sable A ver Con permiso Con permiso Vámonos Pero como se quedó Vean esto Esto es increíble Vean como se quedó Vean como se quedó Esto es increíble Subimos de nivel Vale Bueno Oye Oye Nivel 30 Te voy a hacer Nivel 30 Ojito Bastante bien La verdad Bastante Ah mira Vean Este ya se sentó Ya se acomodó ¿Sabes? Ya hizo cuatro morteros Oye Está bastante bien ¿No? A ver ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hace? Amigo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace este Ah Vale Tiene la estación De chef Vale Con razón Tiene el kibe Amigo Vale No pues Así que fácil La verdad Vamos a esperar Para que cocine Nuestro queridísimo amigo Nuestro queridísimo compañero Que vaya cocinando amigo Que vaya cocinando brother A ver si cocina rápido Ya lo cocinó Vale Ya la quitó Si ya la cocinó A ver A ver Dámelos 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 todos Ahí está A ver Vale Perfecto Tres Bueno Está bien Pero aún no se lo voy a dar Vale Aún no se lo voy a dar Por el tema de que Bueno Espero que tenga hambre Y aparte también Un bálsamo ¿No? Yo creo A ver Vamos Si hasta que baje el hambre ¿No? A ver Lo que me quiere decir ¿No? Yo creo ¿No? A ver Que baje el hambre Si hasta que le baje el hambre A ver ¿Qué más? Pues aún no me pone nada Si pues yo creo ¿No? Eso Eso yo creo que va a ser lo mejor ¿No? Que le baje el hambre Porque bálsamo Que el bálsamo Lo podremos conseguir ¿Eh? Lo puedo conseguir Yo si hago la misión Amigo Si hago la misión De mega pirañas Perfecto Si es cierto La hago y ya está ¿Sabes? Deja Hago la misión De la mega piraña Para conseguir el bálsamo ¿Vale? Conseguimos el bálsamo Y ya está Así por 10 Y luego más el kibe Pues yo creo que ya Eh Sin problema ¿Para? ¿Para qué? Para Bálsamo Para el bálsamo Vale Muy bien Vale Perfecto Entonces vamos a hacer Esa misión La misión de la mega piraña Para hacerla Yo creo que va a ser Un pequeño corte amigos Porque ya la verdad Me estoy tardando mucho Voy a hacer esa misión Y regreso ya Cuando la tenga Acompletada Para que nos haga El video súper largo ¿Vale? Ahorita los veo En un ratito Bye Hola chicos Ya regresé Por fin A completar esta misión Pero como me tardé amigo Como 20 minutos Para completarla Es que no encontraba pirañas Esto es increíble Esto es increíble Pero por fin Ya conseguí El bálsamo Por 10 Para poder conseguir A nuestro argentavis Así que vamos para allá Ya tenemos el kibe Tenemos su bálsamo Así que nada Puede salir mal Está dormidita Esperemos que lo hayan cuidado Durante Este proceso Que me tardé En conseguir esa misión En poder hacer esa misión Amigo Es que me tardé demasiado Amigo Que bueno que hice un corte Porque si no O sea Este video iba a durar Una hora o más Amigo Es que posiblemente Dure más La verdad Pero bueno Ya se consiguió Así que vamos a Tamiarla Ahora sí A ver A compañera ¿Dónde está? Ah no De hecho Eso es macho Amigo Es macho ¿Cómo que compañera? A ver Vamos a darle su bálsamo Ya tienen la silla Está preparada Amigo Esto es increíble Muy bien Le damos su kibe Perfecto Se está tamiando Y listo Amigo Tenemos su Lo tenemos Por fin Nivel Nivel 430 Amigo Nivel 430 Alcanzó Ah ya le dieron comida Perfecto Vamos a ponerle La montura Equipársela de una vez Perfecto Bien 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 Excelente Amigo Esto es genial La verdad Vamos a subir Yo creo que daño Perfecto Te sobraron Kibes La verdad Es que no Amigo Déjame Se los pongo Déjame Le digo Que no me sobraron No me sobró Ni Dios Vale No No me sobró Nada Amigo A ver Vamos a subirnos A nuestro queridísimo Argentavis Vean esto Esto es hermoso Amigo Vean esto Que bonita A poco no se la hace Bonita Esto es hermoso Amigo Esto es bellísimo Pues vamos muy bien Vamos a subirle Niveles Vamos a subir Nivelitos Porque subí Otro nivel De peso La verdad Es que le hace Falta mucho peso Oye Oye Que guapo Está guapísima Yo creo que a esta La vamos a sacar Cría Si o si Amigo Yo creo que la vamos a sacar Cría Si o si Porque la verdad Es que si vale la pena Yo creo que si vale la pena Pero vamos Pero muchísimo La verdad Está hermosísima Está hermosísima Ha subido otra vez De nivel Bueno Pero bueno Está subiendo mucho De nivel Vamos a subirle peso Lo importante es peso La verdad Lo importante es peso Ah mira Ya juntó La otra Vale Ya juntó Ahora si A la chica Ya están enamoradas Bueno Oye Perfectísimo Perfectísimo Excelente Vale 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 Pues vean Esto Chicos Lo vamos a sacar A crías Para Pues obviamente Tener la Argentavis De mejor nivel Y de mejor peso Para obviamente Forrarnos de metal Porque nos surge El metal Sinceramente Y yo creo chicos Que eso prácticamente Ha sido todo Este primer episodio ¿Quieres cruzarlos? Claro Por supuesto Hay que cruzarlos Amigo Hay que cruzarlos O sea que me le digo Que hay que cruzarlos Pero ya O sea De una ¿Sabes? Si Claro Si Claro Claro Bueno chicos Ahí los dejo Espero que les haya encantado El primer episodio Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Los quiero Bendiciones